saludos familia les habla jesús su presidente plataforma todo sobre lucha libre vamos por aquí unos saluditos a jonathan dawkins a ronnie brugliatti a valeria ml y ángel correa tenemos por aquí a iliana villalpando valencia lexus también saludos saludos iliana cómo estás hola hola cómo estamos bien bien gracias a dios tenemos también al torito x 12 bueno para que te vayan conociendo de dónde es iliana yo soy de nogales sonora en méxico ok porque eres luchadora que me apasiona bastante me gusta mucho mucho ok vamos a ver cuánto tiempo lleva como luchadora llevo aproximadamente siete años siete siete años ok tyson maddox mira ronnie brugliatti nos dice saludos desde panamá saludos a panamá seguro que sí bueno iliana villalpando ese es tu nombre real ese es tu nombre luchadora porque a veces pues vemos que por ejemplo en páginas como facebook te ponen un nombre que no necesariamente es el nombre de luchadora sino que muchas veces pues como decimos nosotros se lo inventan ese es tu nombre real ese es mi nombre real ok por la pintura ajá tú que yo como luchadora soy benzin a benzin ok si por eso es que cuando uno pone el nombre de ella iliana villalpando aparece el nombre de benzin por la pintura puedo asumir que eres ruda exactamente porque solamente la mitad de la cara pintada porque antes cuando recién comencé salía sin maquillaje o sea sólo el maquillaje normal no y en un halloween me maquillé la mitad y me gustó cómo se miraba el aspecto queda como como dos personas o doble personalidad como uno dice quiénes han sido tus maestros el maestro eddie velarde la tigresa el indio frostero aquí donde estamos entrenando ellos son mis maestros gc agochis saludos esa primera vez que sabes del camerino escuchas tu nombre ves el rin ves el público cómo te sentiste primero sentía pues muchos nervios no antes de salir ya sentían los nervios que me que me carcomían pero cuando ya iba yo en aquella ocasión en un lugar donde bajamos escalera iba bajando y iba soltando con unos nervios y al ver la gente al estar ahí yo sentí toda la adrenalina todo todo el público ok tienes familiares luchadores o tú eres la única luchadora en tu familia ok te quería preguntar eres luchador independiente perteneces actualmente a alguna empresa que es específico no soy independiente independiente muy bien por ser ruda te llama la atención la lucha extrema o no necesariamente pues en ocasión tuve una lucha callejera no 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 es como que yo diga hay voy a hacer todas las extremas o todo esto así pero no me desagrada si se da adelante también vi que en el vídeo que nos enviaste que hablaba sobre la entrevista decía algo de la perra porque o sea que eres la más perra a qué te refieres la más abusadora la más salvaje a qué te refieres cuando te auto denominas la más perra la más salvaje de la más si la más abusadora la más o sea yo nunca dijo que yo soy la mejor yo soy la más perra como yo no hay otra arriba del médico en México hay muchas luchadoras buenas dime una que aunque ganes o pierdas la lucha te gustaría luchar contra ella para poder decir mira me enfrenté a esta luchadora pues javia pache javia pache es lo más lo más para mí es lo personal no es como lo más grande si yo algún día tuviera la oportunidad de enfrentar con ella no importa es que perdiera no pasa nada pero decir estuve yo estoy ahí lo más importante mi gente es no ganar o perder la lucha siempre sencillamente tener el recuerdo que tuviste una lucha con alguien famoso ángela vila rodríguez saludos saludos campeonatos reconocimientos cabelleras que hayan logrado ganar en tu tiempo como luchadora no no aquí pues yo estoy aquí en sonora no pues que yo sepa no hay título femenino ni nada de eso no 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 hay nada de eso yo no no he logrado cabellera ni nada de eso ah ok ok rey con n w o 6 96 saludos ángela dice por aquí benzin te pone como un corazoncito ella está entrenando para ser luchadora ahí donde yo entreno cuidado con la angelita va a ser villana la angelita o sea que ella también va a ser ruda si va a ser va a ser villana o sea que podemos en un futuro ver en parejas a benzin y a la angelita que se va a transformar en demonio si pues muy probablemente que sea ok y vamos a ver mire en méxico muchas empresas independientes en méxico hay muchas luchadoras hay pero hay empresas también en méxico que hace falta luchadoras muy buenas para que verdad cuando no hay cuando no hay luchadoras pues mire o sea no es lo mismo usted luchar contra un hombre que aunque los hombres me han dicho que hay mujeres que golpean fuerte y recio pero muchas de estas mujeres bendito también quieren luchar contra luchadoras y más importante si hay mientras más luchadoras hayan puede haber hasta un campeonato femenino y eso también es muy importante y llama mucho la atención benzin si llegarás a tener un hijo o una hija que te diga mamá quiero ser luchador mamá quiero ser luchadora que tú le dirías todo mi apoyo totalmente es un deporte muy bonito muy bonito mucha la disciplina mucho lo que lo que te esfuerzas para hacer las cosas hay gente que piensa que es fácil que es nomás subirte al rin y ya pero no saben todos los años que hay detrás de de eso todo el esfuerzo yo le daría todo mi apoyo mire hay profesores sumamente exigentes aquí hay luchadoras que me han contado que han estado meses y hasta años simple y sencillamente corriendo alrededor de un parque subiendo y bajando escaleras no los meten a un rin hasta que ese profesor diga estás preparado así que esto no es fácil no sé qué es porque usted ve una lucha y usted ve que brincan y saltan y hacen de todo se tarda muchas veces años en lo que el profesor dice ok ya siento que estás preparado ya siento que estás preparada alguna lastimadura que hayas sufrido que algún momento tú hayas dicho yo creo que me voy a tener que retirar de la lucha libre no nunca he pensado por una lastimadora si he tenido entrenando una vez con el maestro Eddie estábamos en el juego de cuerdas y me tropecé y caí con el brazo estirado totalmente no se rompió pero si 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 me lastimé pero no nunca he pensado en dejarlo así me apasiona bastante son golpes que duelen mi gente muchas veces cuando tú estás en el ring tú tienes esa adrenalina a un millón no sientes el dolor el dolor lo vienes a sentir cuando llegas al camerino y muchas veces cuando tratas de dormir que empiezas a dar vueltas en la cama y no puedes dormir por el dolor así que dicen por ahí que esto es fácil esto no es fácil pensé cuando va a ser tu próxima presentación si es que la tienes cuándo y dónde y en qué empresa vas a poder participar ahorita por la tarde se celebra la gesta agroica de aquí de mi ciudad y va a ser en Esquido y nos nos llamaron a presentarnos ahí voy a estar ahorita y próxima fecha todavía no tengo pienso yo en octubre más o menos en septiembre no no hubo ok y hoy ¿sabes contra quién te vas a enfrentar? no me han dicho según según lo que ayer me dijeron puede ser Sayumi es una luchadora también de aquí de Nogales es 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 buena bastante buena me gusta enfrentarme también con ella es me exige mucho es es muy buena ahora ella es técnica o también es ruda es técnica ok Benzin sabemos que aunque eres ruda muchas veces la niñez pues tú sabes cómo son especialmente las niñas cuando una niña se te acerca y te dice yo quiero ser como tú cuando crezcas dame tu foto dame tu autógrafo te abrazan te dan un beso ¿cómo tú te sientes? esto eso es yo siento que es pues por lo que todos trabajamos sea rudo, técnico que te reconozcan los niños que te reconozcan el público eso eso es lo que yo siento que te llena es por lo que hacemos las cosas así lo veo yo ¿no? recuerde mi gente no es que usted sea rudo y usted tiene que maltratar un niño o un adulto recuerde usted maltrata a un adulto el adulto se la puede dejar pasar pero si usted maltrata a un niño eso se le puede quedar en la mente le va a coger odio a la lucha libre le puede coger odio a este luchador se puede buscar problemas mire un niño acérquese aunque usted sea rudo acérquese y usted nunca sabe y si cuando crezca usted tiene ahí el fanático número uno o la fanática número uno en el caso de las mujeres hay muchas niñas que quieren ser luchadoras y tienen necesitan a alguien necesitan la imagen de alguien para poder decir mira yo quiero ser luchadora porque quiero en este caso ser como Benzin quiero ser como ella quiero ser ruda quiero maquillarme quiero hacer esto aquello y lo otro que mejor ejemplo pero si ella da la espalda no saluda a la niña ah pues ya yo no quiero ser como ella voy a buscar una nueva imagen ¿correcto? correcto sí nunca se le debe de agredir ni maltratar al público nada te cuesta una foto nada te cuesta un autógrafo o sea a veces vas caminando y no ves a toda la gente no se puede a toda la gente pero claro que si tú miras a alguien a un niño se te acerca quiere una foto quiere un autógrafo claro que ahí está a uno nada le cuesta y si ha pasado yo he visto casos que no saludan así los niños se decepcionan pues de de la lucha de todo eso exactamente como una vez yo siempre lo digo en una lucha en Estados Unidos un rudo vino y escupió a un niño el papá le brincó encima la seguridad tuvo que sacar al papá pero el papá lo que hacía era defendiendo a su hijo o sea puede ser que digo usted puede ser el rudo más rudo o la ruda más ruda pero un niño nunca pero nunca debe ser maltratado ni maltratada no claro que no totalmente de acuerdo en eso bueno hay otros países que muchas veces contratan luchadoras mexicanas como Puerto Rico y otros países más el pequeño en él por aquí un saludo si alguien quisiera contactar tu servicio a través de las redes sociales ¿cómo lo pueden hacer? es mi Instagram es este Benzin ALV y mi Facebook es Ileana Villalpando yo no soy muy activa pero me llegan notificaciones y si contesto mensajes si contesto mensajes México que es grande aquí tienen una buena luchadora Puerto Rico Panamá Chile Estados Unidos aquí tiene una luchadora mexicana que ya estaría dispuesta a llevar su bandera por todo lo alto representar a México dignamente una ruda la más perra dicho por ella misma así que sabemos que tiene tu fanaticada un mensaje para esa fanaticada un mensaje para mis fans sería que vamos con todo siempre a todos los eventos siempre con todo vamos a seguirle dando ya vamos a ser los más perros mi gente nosotros estamos en nuestro canal de YouTube Facebook tenemos el grupo y la página Instagram tenemos dos páginas hacemos las entrevistas cortitas porque en un futuro no muy lejano vamos a volver a contratar Benzin para otra entrevista más ustedes la tienen ahí la más perra Benzin una ruda de México que yo sé que muy pronto en su cintura ya sea en lugar donde ella lucha o en algún otro lugar va a tener un campeonato gracias Benzin un saludo de Puerto Rico un abrazo y gracias por tu tiempo y muy pronto volveremos a contactarte para otra entrevista muchas gracias un saludo hasta Puerto Rico la isla del encanto gracias que linda tarde linda tarde esperamos que pronto quien sabe vete por acá ojalá esperemos seguro que sí por favor de Dios gracias 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 por ver el video.